muy buenas amigos de youtube que tal como estaban bienvenidos a un nuevo vídeo esta ocasión estoy para anunciarles una media invocación que vamos a tener el día 31 de diciembre a las 4 de la tarde hora de panamá que vendría siendo a las 1 de la tarde hora del servidor global si tú quieres participar en la media invocación y quieres que yo te invoque en tu cuenta para ese día y quieres que te anote el único requisito que requieres solamente es tener 60 pergaminos místicos mínimo en tu cuenta y enviarme tus datos de tu cuenta además de tu número de teléfono para ponerme en contacto contigo al momento de corroborar el código al correo que aparece en pantalla bien el correo te lo voy a estar dejando en la descripción del vídeo para que tenga un acceso más directo bien ya lo sabes 60 pergaminos únicamente y me envías tus datos de tu cuenta más tu número de whatsapp para ponerme en contacto contigo bien así que bueno solamente pasada para esto gente él en la medicación la vamos a estar haciendo a través de mi canal de tweets ok si no me sigue en mi canal de tweets sí me también te lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que me siga en mi canal de tweets en donde estoy haciendo y transmisiones todos los días bien así que bueno solamente era para dejarle esta información es muy fácil tus datos tu nombre de teléfono mi correo y ya estás anotado automáticamente en la mega invocación así que bueno gente espero que bueno esté pendiente de la misma educación que va a estar haciendo ese día ya saben activar notificaciones del pueblo al canal del pueblo canal de tweets también y demás así que bueno gente solamente era para esto así que bueno me despido ya muchas gracias y ya saben si quieren participar aquí está los requisitos que es muy pero muy sencillo que bueno nos vemos en la próxima gente cuídense y saludos a todos bye bye